Música 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 Despierta mi amada flor y escucha mi serenato Música 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 Un lucero mañanero allá del cielo te envía y te ofrece como guía para tu felicidad Música 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 Con respeto doña niña te dedico esta estrofa porque eres buena esposa y sabes la caridad Música Música La vida Música Uy si te va te saca tu A su frío a monturete Broca el juguín morenita Morenita de mi amor De rañón de cobeño Y cura que ya bañe Ajá el juguín de Echeité La canción de nuestra tierra La incomparable riqueza De este suelo guaraní Música 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 Oh santa patrona De la tierra mía Estoy de rodillas Hoy junto a tu altar Tú eres la estrella La segunda guía De esta rica y bella Tierra de azar Mi pecho que late Mi pecho que late Por ti madre mía Aclama tu nombre Querida Asunción Soy tu sentinela De noche y de día Bajo este sagrado Manto tricolor El clarín anuncia Que llega el gran día Las campanas suena Las campanas suenan En toda Asunción Adornan tus calles Refumadas flores Buena negra espacio Salva de cañón Música Música Jefes y oficiales De chilambrios Cualquier soldado De aquel paladín Hombres y mujeres Están orgullosos Asunción querida Por verte un jardín Con Dios y la patria Señor presidente Gobierna buscando La prosperidad Quiere que su pueblo En el continente Sea el ejemplo vivo De progreso y paz El clarín anuncia Que llega el gran día Las campanas suenan En toda Asunción Adornan tus calles Perfumadas flores Buena negra espacio Salva de cañón Música ¡Vamos! ¡Ajad! 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 Mi mami me dijo Hijito querido Cuando sea grande Será cuando soy Yo le contesté Mamita querida Si tú me permites Quiero ser cantó Sos tan chiquitito Lleno de futuro Y tú, hijo mío Serás mi protector Mamita le dije Vivirás contenta Con mucha alegría Si yo soy cantó Música Música Y si te parece Mi hijo querido Que valga tu gusto Ya contenta estoy Perdón mi mamita No es la obediencia Téngame paciencia Quiero ser cantó Música Aquí ya me tienen Gozoso y contento Para todo el mundo Ya va mi canción Que lleva el cariño De un niño obediente A toda la gente Canto por amor Música Música Selena pensai Darón me engobiado Lo lejín Lo lejín Y el penán De semáena De ya seco a mal Y te le iba Pa' mi comarán De la yacura Le gusta la hora Se lo vuelan a jatar Se la responsable Ay, me eneje Se la hay costaban De beja en mitad De pa' decir Y daré Y me semiré Música 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 Tranquila y feliz Sai cotan Hay cotanico Animahes Verreñes Quebrantá Papá Ante menos Otros Dézitos Nespué y la responsable hay mendeje. Hoy me pete en estancia Fue a su cuesta con la jena Morirá ella a la escuela La pejona pesa a mí Damos muy rico y La morga fue 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 Hoy me ha ido yo fui Y a jade de divertir Doctor ya no hay ni cojina A ella ya la te Caray yo me tiré Por hija y marangatú A ella mi hora y ju Soy coquete y maelere Iñi huminte y quere Música puto jendú Quiero allá de la mitad Cuidaré entero ya y juve Oye cantuquilla púa Topejo y hongo aza Upeisa y coemba Puraque y musita pupe Cuidaré entero ya y juve Umi guasuputa guá Oye cantuquilla púa Oye tú y llena y macorate Oye cuasa guá O llurajao y pírala Que te iña eso a marcar A otro señalaba Paíto que a to llurama No se va a cuero disparar Umi guasuputa guasuputa guá Umi guasuputa guasuputa guamasu ¿Nil monsieur le es tu Tú consejo ajude Amó mi taza Y todos años Yhh Sabes de esto Viente Ueng ¡Ahó Zámame level aaaaaaah Lensi Venid mi hija Esto es nuestro Cuidado los animales Tomamos man Ya me voy enseguida Yo quiero detener Los animales Bueno, ya venga a tu lado. 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 Ya venga a tu lado. Bueno, ya venga a tu lado. Bueno, ya venga a tu lado. 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 Ya venga a tu lado.